Ante una comisión de vendedores que laboran con carretas de atracción humana, el secretario de Desarrollo Económico y Competitividad, Nelson Leiton Portilla, acompañado del director de Espacio Público, Freddy Gámez, socializó la propuesta de reubicación y recuperación del espacio público, esto luego de que entrara a regir el decreto 0013, emitido el 16 de enero de 2019. A ellos se les ha dado unas alternativas, específicamente es una que puedan volver a las plazas de mercado, entonces ahí hay unos puestos que están vacantes y de alguna forma que puedan trasladarse allá a las plazas de mercado. Dos, se está mirando la alternativa de que quien no quiera seguir con ese ejercicio de la venta de frutas, pues pueda entrar en un proceso de emprendimientos y de reconversión que ya tiene experiencia la Secretaría de Desarrollo Económico, para tal efecto tendrán que capacitarse, tendrán que formarse, realizar un plan de negocios, se lo hace muy rápidamente, la idea es que los profesionales estén prestos precisamente a apoyar y obviamente sacar adelante esta iniciativa. Y la tercera que se ha planteado es ver la posibilidad de establecer algunos sitios de venta en donde no está cobijada, digámoslo así, los mercados que actualmente funcionan en la ciudad de Pasto y que obviamente es población que necesita ser atendida, entonces la idea es proponer un ejercicio de mercado móvil para esos sectores. Sí, vamos a hacer una reunión extraordinaria, diciéndoles a todos los del sindicato, pues a las propuestas, tres propuestas, las cuales nos está proponiendo la administración. Después de esa reunión, hay la reunión que se está pidiendo con el doctor Nelson Leitón, la socialización, entonces pues ahí ya las personas ya van tomando la decisión, qué decisión van a tomar, si van a coger mercados móviles, si van a coger emprendimiento o si van a coger plazas de mercado. Al término de la reunión, el secretario de Desarrollo Económico y Competitividad reiteró que desde la Alcaldía de Pasto se está garantizando los recursos y los sectores de reubicación para que esta población pueda ejercer sus actividades económicas. También es una realidad que está dada aquí en la ciudad de Pasto y es una población que tiene situación de vulnerabilidad y por eso le estamos dando estas otras alternativas. Diferente fuera, que solamente se está aplicando un decreto donde se restrinja y no hay alternativa. No, hay el decreto que restringe y hay que hacerlo, cumplir ese decreto y pedimos ahí a la ciudadanía que apoye a las instituciones como espacio público, como la policía, como gobierno, que no compre en ese sector donde está restringido, que es en la zona céntrica y adicionalmente la administración está garantizando unos recursos y unos sectores para que ellos puedan tener una actividad económica. Entre tanto, se implementa la propuesta de reubicación y recuperación del espacio público. La administración municipal continuará velando por el cumplimiento del decreto 0013, mediante el cual se restringe la circulación y estacionamiento de carretas de tracción humana, canastillas, carros de mercado y estructuras móviles informales, diseñadas para la comercialización de frutas, verduras y todo tipo de alimentos en el perímetro centro de la ciudad. Durante la reunión con el gobernador de Nariño y la gerente del Hospital Infantil Los Ángeles, el alcalde de Pasto expresó su voluntad política para entregar en comodato al gobierno departamental el lote para la construcción del albergue de paso dirigido a la atención integral de niños y niñas con cáncer. La unidad oncológica ha sido destacada a nivel nacional, pero quiere ella aún trabajar un poco más. Estos niños que vienen en condiciones difíciles de muchas partes del departamento no encuentran el albergue posible. Es construir un albergue donde puedan estar ellos dignamente recibidos, pero además con las condiciones médicas óptimas. Ellos van a ayudarnos a construir un albergue de paso, cinco estrellas para los niños con cáncer, o sea que cumpla absolutamente todas las normas de la ley de cáncer infantil, habitaciones bipersonales con sus baños adecuados, con unos ambientes adecuados donde no haya infecciones ni peligro para ellos. El lote de propiedad del municipio ubicado en el sector de Tezcual Bajo, contiguo al Hospital Infantil Los Ángeles, sería uno de los primeros aportes para la concreción de este proyecto de interés en salud pública. En este mes de febrero vamos a preparar el proyecto de acuerdo para llevárselo al Consejo Municipal y hacer realidad en marzo esta posibilidad. Alcanzaríamos a tener el tiempo para entregar esta obra que tiene un carácter social relevante. Ese albergue de paso se construiría y es nuestro sueño y desde aquí lanzo un mensaje para los concejales de Nariño. Necesitamos un lote, que ya lo tenemos observado, donde la alcaldía presentaría al Consejo de Pasto para que en ese lote pueda construir el gobernador por regalías el albergue para los niños con cáncer.